En el caso de nosotros, en nuestras labores diarias, siempre estamos innovándonos en esto. Iniciaron, pues la verdad, aprendiendo a conocer el computador. Hoy ya lo manejan. En mi manera personal he mejorado en el uso de las herramientas. Conocí otras que en realidad no las había logrado apreciar. Es agradable para muchas personas que de pronto no tuvimos la oportunidad de conocer la parte de la tecnología. Ya que esto a veces a uno le ha implicado muchos. En el transcurso de la vida nos ha traído como inconvenientes. Y en este momento estamos aprovechando esta gran oportunidad que nos están ofreciendo. Buscando estrategias como implementar eso en su vida diaria. El programa ha tenido una muy buena acogida. Lo que me gusta del grupo que estoy trabajando ahorita es que hay diferentes ocupaciones. Donde ellos quieren poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos. Bueno, hemos mirado varias. Básicamente nos han enseñado por programas. Hemos trabajado Word, todo lo que es trabajo de herramientas con Word, Excel, PowerPoint. Hemos trabajado también otro tipo de actividades prácticas internamente. de las actividades de manejo de correo, de apertura de correo, de manejo de drive, etc. Estamos trabajando con la profe que nos está dirigiendo ya en el curso que lleva más o menos proyectado para seis niveles, tengo entendido. Lo que ellos dicen es que cuando ellos vienen acá se dedican específicamente a trabajar y a hacer sus actividades. Lo importante es aprender, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que he manejado acá. Hay diferentes oficios y ocupaciones donde se hacen procesos de retroalimentación. Y todos aportamos y damos a conocer qué es lo que hacemos. Y muchas veces nos había tocado inclusive solicitar ayuda extra para poder agilizar un trabajo que ahora ya lo podemos mejorar. Yo pienso que al 100% el impacto es muy positivo porque tampoco tiene en cuenta la situación de la edad. Aquí tenemos compañeros de hasta niños asisten de muy temprana edad, gente adulta, que inicialmente con temor arrancó el curso, pero ahorita íbamos para la cuarta semana y hemos estado muy contentos con los resultados. Es invitarlos a todas las personas que están en este momento, nos están ofreciendo esta gran oportunidad de esta enseñanza, que participemos, que estemos en torno a la comunicación, a la informática y te paso pues agradecer por todo. Gracias. Bueno, estamos en el Colegio La Ciudadela, en la parte sector de los barrios surorientales, en el barrio Villaflor 2. Gracias.